¡Bueno, muy buenas queridos amigos! Soy FLOGAR y esto es... Bueno chicos, aquí estamos con el vlog de preguntas y saludos del mes de agosto Pero antes de comenzar con las preguntas y con los saludos, quería mostraros este dibujito Este dibujito me lo hizo Leon Contreras y me dijo Ey, FLOGAR es mi dibujo Te lo prometí hace ya bastante tiempo y aquí está, espero que te guste Y los que, capaz que no puedas leer, dice Foxy está un poco chiquitito, pero vale Y el otro dice, rodilleras feas, saludame, me llamo Leon Contreras, please Y está un poquito feito, pero es un dibujo, espero que te guste, adiós Bueno, Leon Contreras, te mando un besazo y un saludazo Y, por supuesto, que me gusta el dibujazo Como veis, tenemos ahí el rollo Fine and a Freddy, estoy yo en medio Está muy bien dibujado, me gusta mucho Salgo ya ahí en medio cagao con mi camiseta de FLOGAR, que mola un montón Encima tenemos a Mega Puppet Y a la izquierda tenemos, creo que es Bonnie con Chica Y su tarta esta, su cupcake Y a Freddy y a Foxy Que pone un poco chiquito, pero vale La verdad es que, muy chulo Y el sol, la verdad es que el dibujo está muy, muy guay Así que, me encanta, gracias Por enviarme este dibujito Y bueno chicos, si queréis mandarme algún dibujito, ya sabéis que tenéis A vuestra exposición mi correo, flogargamer.com Yo estaré encantado de recibirlo Y la verdad es que, me ilusiona muchísimo recibir Este tipo de cosas Y bueno, ya que dicho esto, comenzamos con las preguntas Tenis Flogar, ¿te sientes bien estando en Youtube? ¿Flogar es real? ¿Cuál es tu parte favorita de todo el canal? Hola Tenis Flogar, besito y un saludazo Primero de todo, ¿me siento bien en Youtube? Pues me siento genial, la verdad es que, me flipa Me gusta mucho, me gusta mucho hacer videos Me gusta mucho editar, me gusta mucho recibir Cariño y apoyo de parte vuestra Y la verdad es que, es un trabajo que, que me flipa Sinceramente, me encanta, me lo paso Genial en mi casa, lo dicho, grabando Editando, jugando con otros amigos Me gusta muchísimo, así que estoy muy, pero que muy bien en Youtube ¿Flogar es real? Bueno, Flogar es real, no sé a lo que referís Con Flogar, pero Fargan es muy buen amigo mío Nos conocemos desde hace muchos años Íbamos a la escuela juntos, y aún así seguimos Manteniendo la amistad, y bueno, como veis Eh, suelo hacer videos todas las semanas En su casa, me voy a su casa a grabar Y bueno, de vez en cuando para mi canal también Entrego alguna cosita con él, y la verdad es que eso Es un gran, gran amigo ¿Y cuál es mi parte favorita del canal? Pues, no puedo elegir, eh, ninguna parte favorita Porque son todos mis hijos, es como un mala madre No puedo elegir un hijo favorito Pues todo, toda mi parte de todo Todo el canal en sí, es mi favorito Todos los videos los hago con muchas ganas y mucha pasión Si hay un video poco editado, tiene mucha pasión El juego en sí, el grabado Y si ya está muy editado, pues evidentemente Hay mucha más pasión en editar Así que todos para mi son buenos videos Y es lo que intento transmitir, que me encanta hacer lo que hago Emilio Calderón ¿Qué música te gusta? Mándome saludos a mi y a mi amigo Damián Cruz Molina Bueno, Emilio Calderón y Damián Un besito y un saludazo ¿Qué música me gusta? Hay épocas que me pongo a escuchar rock Hay épocas que me pongo a escuchar música española Hay épocas que me pongo a escuchar música electrónica Depende, no sé, me da Nada por ahí, no tengo un baremo ahí fijo De decir, ¿qué escuchas? Pues... Te doy un poco, por elegir así un poco más el rock Me gusta mucho el rock Me gusta muchísimo y es lo que más en sí Me puede gustar de la música que escucho Nacer y Palencia Para el próximo vlog tengo unas preguntas ¿Qué fue lo que te motivó a ser youtuber? De todas tus creaciones de Javgat, ¿cuál es tu favorita? Si tuvieras tres deseos, ¿en qué los usarías? ¡Saludos desde Venezuela! Hola, Nacer y Palencia Un besazo, un saludo a toda Venezuela Primera pregunta ¿Qué me motivó a ser youtuber? Esto lo he dicho ya varias veces Me motivó dos factores Primero, viendo al Rubius en la Madrid Game Week Le vi y estaba ahí todo petada de gente Iba con mi primo y yo no sé a quién era Me lo dijo y dije, ostras, cómo mola esto Y segundo, mi amigo Fargan Que él empezó mucho, pero mucho antes que yo Y no sabía muy bien lo que hacía Hasta que poco a poco empezó a crecer y tal Y me fui entrenando un poco de que iba esto Y fue lo que me motivó Entre Rubius y Fargan Hubo ahí una fusión Y empecé a crear contenido para Youtube Y de todas mis creaciones de Javgat ¿Cuál es mi favorita? Pues... Me gustan mucho todas, mucho todas La que más a lo mejor Miniflogar Miniflogar es un diseño en 3D Personal, mío Que hice yo para mí O sea, de mi skin de Minecraft Y puede ser el que más me guste ese Mi skin de Minecraft ¿Y si tuviera tres deseos en qué los usaría? Pues sinceramente, aunque suene un poco falso o no A lo mejor no Los usaría para ayudar a la gente O sea, yo no quiero nada en esta vida O sea, prefiero que esté todo el mundo bien Ahora que está todo el mundo con tanto odio y violencia Y terror, no sé Prefiero que el mundo viva en paz y armonía Y... Seguramente utilizaría esos tres deseos para... Para poder... Intentar, por lo menos Poner las cosas un poco mejor en el mundo Paul Games Dice Flor Pregunta ¿Comidad favorita? ¿Y tu lugar preferido del mundo que te gustaría visitar? Bueno Paul Games Si te doy un saludito Comida favorita Puff Pues me encanta comer Así que... Decidir una comida favorita Es bastante complicado Por decir algo así Que me flipa Los fideos chinos Estos que vienen en bolsas Que se meten al agua con las especies y tal Me flipan O sea, estoy enganchadísimo a eso De hecho Lo ceno... No sé Cada dos o tres días lo suelo cenar Porque me gusta mucho, mucho, mucho Y una parte que me gustaría visitar del mundo Pues... Que no haya visitado Me gustaría ir a Japón Me encantaría ir a Japón Ya que me gusta mucho la cultura japonesa Los mangas, anime Todo eso Me flipa mucho Me encantaría ir a Japón Y que ya haya visitado Me gustaría volver A ir a Italia Porque me flipa Es precioso Estuve viviendo allí dos meses Y me encantó Y ya está Miguel Cruz Pregunta para el próximo vlog ¿Qué color te gusta y por qué? Miguel Cruz Un poquito un saludito Pues el color que más me gusta es el verde ¿Y por qué? Porque sí Sinceramente Me gusta desde pequeño Desde pequeño elegí que me gusta el verde No sé por qué Me daba como paz y tranquilidad Y la verdad es que siempre Ha sido mi color preferido El verde Warcross Games ¿Rogar a qué país te gustaría viajar? Bueno Warcross Games Un saludito Un besito por supuesto Esto lo he comentado anteriormente País que me gustaría viajar Japón Me fliparía ir a Japón Me encanta Todo el Japón De hecho una amiga mía viajó el año pasado Me empezó a enseñar fotos y tal Y es una Pasada Una absoluta Pasada Me encantaría ir a Japón Sinceramente Pero mucho, 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 mucho Y ya hemos terminado las preguntitas Ahora toca el turno de los saluditos Así que os mando un besito Y un abrazazo Y por supuesto Un saludito para Aitor Mendy Kutte Alan D. King Ángel Villar Eras Brinfe YT Caldo Chan Carlitos Jeff Díaz Carlos CM Carlos El Pro Chica Grunch Daniel Mizar David Rivera Romano Denis Flogar Enzo Flame Felipe González Fernanda Bo Jorges Fernando de Santiago Flamenca 99 Franco Lara Franco Funky Munke HD Felipe Calderón Humberto Orozco Javier Sim Geovani Facio Jorge Sevillano Aroz Julián Grajales Lewis Disla Lucas Chacin Sastre Luciano García Ludvika Huereca Luis Correa Lupita Buelna María Torres Mariosdelfer04 Mikey Youtuber Mini Raultron XD Mónica Nathalie Palencia Mister2600 YouTube Nataniel Arce Oscario Z Pimpong Calisto PPGM2003 ProGamer Robles Renis TheSigner Sebas CF Sebastián Bello Sergio Ureña Susb56 TheCookieGames Undue55ZSN Matías Ferrandez Y... Vero Vega Y como he dicho Un besito Y un saludazo para todos Gracias por estar ahí Y a los que no he saludado por supuesto Y me estáis viendo También os mando un saludo enorme Y nada chicos Hemos acabado el vlog de este mes Nos vemos dentro de un mes En el vlog de septiembre Que paséis buen verano Los que estéis en verano Y que paséis buen invierno Y lo que estés en invierno Así que poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así Dejadme darle al like Que es de agradecer Comentarme lo que os ha parecido el vídeo Nos vemos en el próximo vlog De saludos y preguntas ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!